Lo que más tomo de esas experiencias y viajes nunca son los lugares, o sea, siempre es la gente, siempre son los diálogos, siempre es las pláticas, sus historias. Todo el mundo es una provocación. Una persona no la define por lo que hace o por qué diploma recibe o a dónde va, sino por estos assets que es como la curiosidad, ser impulsivo a veces. Se dice que ya no hay nada nuevo que hacer o nuevas cosas que crear, pero yo creo que sí, toda esta sinergia con lo que tenemos podemos hacer grandes, grandes cosas. No tienen que tener miedo. Realmente no hay nada que perder. Habrá gente de cine y arte y gente que más que nada representa la innovación y la creatividad. Encuentros geniales.